Vamos a recordar este tema, lo toqué hace treinta y tantos años. ¡Vamos a bailar! ¿No, Chuchito? Y todo el mundo dice lo mismo. Ahí está para que la goce. Mi compadre, el Fis. Ya andas, Pedro, ¿verdad, Fis? Ahora, mi compadito, Diamante Negro. ¡Anda, Juanito! ¿Qué es amor a Chiqui Sonidera? ¿Por qué aquí está la Chiquis? ¿Sí? Maruchan. Para la guapa Martucha. Y esto es muy cierto, la vida daña. La vida cambia. Me cambió y a mí me... Mañana se les espera el setenta y cinco para aniversario. Club Fundadores de la Salsa, aquí en el auditorio. ¿Todo gratis? Primero yo. ¡Sí! Segundo yo. Tercero yo. Primero yo. Así me ha enseñado la vida. Porque primero yo. ¡Ándale, Martucha! Segundo yo. Graba sabroso, ¿eh? Tercero yo. ¡Qué calor, qué calor! Tercero yo. Y cuarto yo. Oye, mi vida. Y tú estás en el décimo lugar. ¡Sí, señor! Porque primero yo. Segundo yo. Tercero yo. Pienso lo que quieras de mí. Porque primero yo. Para mi compadrito Tito Conga. Segundo yo. ¡Ay, compadre! Tercero yo. ¿Cómo dice? Que hablar si somos así. ¡Ándale, Carmelita! Primero yo. ¿Qué se están haciendo, eh? Segundo yo. Tercero yo. Pues acá ahí viene la chela, ¿eh? Uno lo cambia la vida. Porque primero yo. ¡Ándale, Martucha! ¡La güera, la güera! ¡Carmelita! Tercero yo. ¡Ése es el sabor! Hay que ser así. Number one, ven. Movimiento sexy. Sexy, sexy. Oye, mi. Más, Carmelita. Y tú. Más. Estás en el décimo lugar. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¿Cómo dice? Porque primero yo. Luego yo. Segundo yo. Tercero yo. Piensa lo que quieras de mí. ¡Anda, Martucha! ¡Primero yo! ¡La güera! ¡Carmelita! ¡Primero yo! Sigan tomando chela, ¿eh? ¡Primero yo! Les cae muy bien. ¿Para qué hablar si somos así? Porque primero yo. ¡Anda! Segundo yo. Tercero yo. Aún no lo cambia la vida. Porque primero yo. ¡Para Marisela! ¡Ay, Marisela! En el mundo hay que ser así. ¡Number one, man! Jessy. ¡Wow! ¡Pasa la vista hermosa! ¡Sanido Marisol! ¡Ándale, Saúl! Adri López. ¡Tercero yo! ¡Para Marisela! ¡Para Marisela! ¡Para Marisela! Ándale Diamante Negro, Martucha, la güera, Carmelita, todas las chicas sexy del Club Enero de Cali, el Diamante Negro y su comandante Saúl, Adri López, brava a las cavernas, Echen el movimiento sexy, Carmelita, háganse para allá para que las graben bien, anda Martucha, fundadores de la salsa, hola, Marisol Pitocaya y su esposo. Sonido Marisol